La lengua, bueno, no les tengo que explicar de qué parte el animal viene ni nada. La verdad que la lengua, la lengua es la lengua y es espectacular. La textura muchas veces no a todos les gusta, pero es porque probablemente no han probado la ahumada que vamos a hacer ahora. Esta receta no falla, tienen que probarla, está extraordinaria. Y vamos a partir primero, como siempre con lo ahumado, con la trapa del dry raff. Entonces sigan un poquito. Vamos a poner un poquitito de aceite de oliva. Esto solamente es para que se adhiera bien el aliño. Hay gente que le saca la piel en esta etapa o que la cuece primero al agua. Háganme caso con esto, por favor no lo hagan si es que la van a ahumar porque se van a perder toda esa hora de humo y la piel después va a salir sola. Ahora vamos con nuestro raff. Yo en este caso tengo merken, un poquitito de azúcar, sal, pimienta, páprica. Pongan sinceramente lo que ustedes quieran. Tenemos nuestro kederi en modalidad low one slow a 120 grados en la primera rejilla, una fuente con agua hirviendo para generar caína húmeda. Y nos vamos tres horas con esta lengua, la rejilla al medio, o la rejilla superior. Así de sencillo. ¡Vamos! Miren la obra de arte que tenemos acá. Bueno, para algunos otros me deben de querer matar, pero toca la hora del alusado. Esto lo que va a hacer es generar mucha humedad, como lo hemos mencionado varias veces, en varias recetas. Vamos a ayudarnos con un poquitito de este, misma agua con vinagre que he estado utilizando para rociarla cada unos 40 minutos. Y vamos a envolverlo. ¿Cuánto? Mira, una hora y media, dos tal vez. Lo importante es que vayas chequeando y ojalá no se te pasen los 90 grados internos para que no se te empiece a secar. 92 también te puede aguantar. Acá lo que buscamos no es una textura deshilachada, sino que es un jamoncito que tenga harto jugo. ¡Espectacular! Pasó la etapa de ahumado, pasó la etapa de la lusa, ahora está muy blanda, jugosa. Tenemos que remover la piel y después pincelar con nuestra salsa favorita. Así que vamos a abrir. Estamos en la última etapa de nuestra preparación y aquí es donde quiero detenerme un segundito, porque siempre nos preguntan, al igual como lo dije al principio de la receta, ¿cómo lo hacemos? Si es que hay que tirar la lengua al agua, no haya presión, coserla antes para poder sacarle la piel, después ahumar. Yo siempre voy a ser partidario de no hacer eso, sobre todo cuando uno parrilla, porque el agua absorbe mucho los sabores. El agua es excelente para hacer sopa, pero no es excelente para hacer un buen pedazo de carne a la parrilla. Entonces, el miedo que tiene la gente es que después no se le pueda sacar la piel porque tú te la comes sin piel. Ahora van a poder ver lo fácil haciendo este proceso que es remover la piel. Entonces, ahora nos metemos por detrás. Se fijan como tengo el cuchillo mirando hacia afuera. Cuidadosamente vamos haciendo esto y pueden ver cómo se separó completamente. Así de fácil. Lo fácil que es pelarla. Hay algunas partes que van a salir más perfectas que otras, pero todo va a salir muy, muy fácil. Y después, además, si es que hay alguna sección que es un poquitito fea, no importa porque van a pincelear con la salsa y va a quedar con una presentación preciosa. Ya. Entonces, como pudieron ver, es bastante fácil sacarla. Y ahora vamos con nuestra salsa. Esto es una salsa barbecue. Ustedes pueden ocupar la salsa que ustedes quieran. Pueden hacer una salsa asiática, pueden realmente hacer lo que ustedes quieran. Lo importante, a lo menos como me gusta a mí, es que no sea muy espesa. Y le dan un par de pasadas. Una hora afuera y otra cuando está adentro. Y con eso, lo que logran, más que una lengua llena de salsa, es con un lindo glaseado y que le dé un caramelizado. Como un jamón acaramelado. Espectacular. Lo que yo voy a hacer ahora se llama glasear. Y tomé esta salsa barbecue, lo pasé un poquitito, mi horno está en 120 y voy a dejarlo, yo creo que alrededor de unos 25 minutos, más o menos. Y a los 15 minutos pasar otra pinceleada más. Si tu horno está un poco más fuerte, un poco más bajo, puedes adaptar el tiempo. No hay problemas porque tu lengua ya está cosida, ya está humada. Está realmente lindísima. Pasaron los 10, 15 minutos, tal vez. Está a una temperatura perfecta para abrirla. Y vamos a ver algo, nuevamente para algunos incrédulos, que me dicen, no, pero es que para poder hacerla con piel, no pase el humo con la piel. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a cortar y vamos a ver si efectivamente pasó el humo o no pasa el humo. Miren por favor la línea del agumado. Uff, el jugo. Wow, miren ese jugo. Absolutamente imposible sacar una lengua así de jugosa si es que la pasamos primero con una olla a presión, por ejemplo. Y esta lonja, ahora imagínense un rico sanduichito. De loco. Así al menos es como a mí me gusta la lengua agumada. Con piel, como les decía, se mantiene jugosa, agumadísima, increíble. Ahora a probarla. Echénselo blando. Increíble. Nos vemos en el siguiente capítulo.